Ante los recientes casos de agresiones generadas por jóvenes del Estado de Puebla, el rector de Ibero Puebla, Mario Ernesto Patrón, señaló que es el reflejo de la violencia en la sociedad y destacó que en la institución que encabeza están abiertos a recibir alumnos marcados por sus entornos, puntualizando que su formación y protección no es exclusiva de las casas de estudio. Recibimos jóvenes que tienen una historia de vida y que están marcados por sus entornos familiares, sociales, comunitarios y están marcados para bien y para mal por esos entornos. En el Diálogo Nacional para la Paz se advertía la necesidad de fortalecer a las instituciones que sirven para elaborar la violencia. Luego de que instituciones educativas hicieron un llamado a las autoridades para regular permisos de antros y bares, el rector indicó que estos, de acuerdo al artículo 27, deben ser inexistentes a una distancia de al menos 100 metros y anunció que trabaja de la mano con otra escuela para ejecutar acciones de prevención. El llamado para las instituciones tanto municipales como estatales es que tienen que cumplir el marco jurídico y todos estos establecimientos tendrían que ser inexistentes. Justo hoy la universidad, junto con el Colegio Andes, estamos estableciendo acciones compartidas y colegiadas alrededor de este tema. Actualmente laboran en la creación de un espacio de seguridad y de confianza para los jóvenes, para que sepan que su universidad los va a resguardar y a generar un entorno de acompañamiento y de atención, ya que consideran que el papel social de la universidad debe ser un espacio de compromiso para la seguridad de colaboradores y jóvenes. Hay jóvenes que en un estado muy inconveniente de alcoholemia llegan a su universidad a las tres o cuatro de la mañana. ¿Por qué llegan acá? Porque aquí es donde saben que van a recibir apoyo. Hay jóvenes que viven en altas horas de la noche entornos de violencia asociados con, imagínense, relaciones interpersonales y que vienen a refugiarse a la universidad. Porque no acuden a la policía porque no le tienen confianza, no acuden a la fiscalía porque no la conocen y no le tienen confianza, no saben para qué sirve la Secretaría de Igualdad Sustentiva. Finalmente, las autoridades educativas comentaron que están en el tercer año de la estrategia de Sendero Seguro, la cual acompaña a sus alumnos a través de rutas de transporte escolar y seguridad en los entornos perimetrales de la universidad, con lo que han abatido la delincuencia patrimonial, con imágenes de Roberto Valdés, Sara y Mancilla. Notí 13